Metes aquí, en la parte de la barriguera y ahora empiezas a ir buscando que te marque ese trozo para que te vaya saliendo más compacto, más en línea. No sería... Ah, no, ya se nos queda aquí también. Eso. Y aquí va a ir motriz. Eso. Bueno, Ramón, quería comentarte. Hace ya más de dos semanas que estás en el curso. ¿Qué te parece el curso? Pues la verdad es que es muy satisfactorio, porque ha sido estupendo. El trabajar con vosotros también es estupendo, ha estado muy bien. Y lo mejor de todo es que veo los avances en tan poco tiempo, viendo resultados. Vale, pues muchísimas gracias.